Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y el otro muchacho no viene? no le llegamos al precio a alguien hablaron de este porque no me contrataste Sí ¡Suscríbete! 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 ¿Cuán haces la frontera sobre la tierra? ¡Bien! No me tienes que robar por los dos! ¡Suscríbete! ¡D Canada! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la mano? 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 ¡Gracias! 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 con mis compadres Ignacio Rodríguez y María Tano Alves, vamos a tocarles una rolita ahí para que disfruten la noche para que disfruten la tarde, comadre vamos a tocarles este mito para que disfruten la noche disfruten la tarde, toda esa gente bonita que viene llegando comadrito, saludos a toda esa gente bonita por ir a Huira en Michoacán, esto se llama Rosaiselita comadre y bailen lo bonito, ahí los nuevos compadres y muchísimas gracias a mi dedicada Jessica Rodríguez por este regalo gracias, Alves, comadre dice gracias, Alves, comadre gracias, Alves gracias, Alves, comadre gracias, Alves, comadre y también gracias, Alves y ja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Un saludo, tío Elvis. Un saludo allá para California. Para el tío Jesús, Lucí. Saludos a California. Saludos a él y a su esposa y a sus hijos. Saludos a mi cuñado. Jesús Lucí Vargas. También se encuentra en California. Saludos a él y a su esposa y a sus hijos. Un saludo también a mis suedros. Para mis queridos suedros. Petra Vargas. Leobardo Lucí Tomás. Que se encuentra en Nahuira. Y yo pues aquí me encuentro con mi querida esposa. Que estamos aquí. Aquí enviando ahorita. Sobre mi hija. Que estamos aquí. Para sus promociones. Y también le doy gracias a mi madre. A mi madrina. Y a mi padrino. Y a mi cuñada Emelia. Que también está conmigo. Con nosotros. Y su esposo. Arturo Camarrio. Que nunca. Y el padrino también. Que nunca nos dejan. Y siempre están con nosotros. Gracias a él. Y este. Saludos a todos. A los que nos acompañaron hoy. Y aquí estamos hoy. Tejando aquí. Hoy. Y estamos la pagando bien. Pues. Ahí. A mi esposa. A ver que la vas a mandar. Ahí. Hasta. A la familia. Sí. Pues sí. Yo le doy gracias. A mi padrino. Verdadino. Hernández. A mi madrina. Azul de Pérez. Y. Y a mi hermanita. Emelia. Y a mi cuñado. Arturo. Que. Ellos nunca me dejan. Mi padrino. Mi madrina. Y mi hermanita. Y me siento bien orgullosa. Porque siempre. Ellos. Se adelantan. Cuando yo tengo algo. Mi madrina. Y mi padrino. Y mi hermanita. Y un saludo. Para mi papá. Para mi mamá. Para mi hermanita. Para mi sobrinita. Y a mi sobrino. Que se encuentran. En Agüila. En Mechoacán. Ajá. Eso es todo tía. Gracias hijo. Gracias. Mateo. Te vamos a mandar saludos. Ajá. Qué feo. No, no suelo. Ay. No, no suelo. No suelo. No suelo. Sí. Ay. Es que viene. regalando unos cantaritos la señora vamos a mandar saludos hasta después hijo, brita todavía aquí la tía tío, vamos a mandar unos saluditos aquí nos encontramos bueno, venimos a acompañar a nuestros hijados que somos amigos de nación a mi hijado el Rodríguez y a mi hijada Mariano venimos acompañando en esta tarde que venimos a cumplir todo lo que se debe de cumplir aquí estamos con bien a toda la gente que está comiendo a toda la gente de Anacoyo se murió y estamos saliendo a la gente de Anacoyo a toda la gente ahora pues a la gente de Anacoyo a la gente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vailele! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el día de hoy hoy no me enteré ya que te vire con él ¡Aquí, amor! ¡Al fin, yo te voy a dar el cabecón! ¡Aquí, amor! ¡Al fin, yo te voy a dar el cabecón! ¡Al fin, yo te voy a dar el cabecón! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Continuamos! Con todas las rositas desde el perfil abuelo de Michoacán ¡Báñale! ¡Báñale! ¡Algo es su barito! ¡Cuántas veces una ruica, especialmente! Un poco de su familia y un poco de su historico barito En la voz de mi compadre Guerro Romero de Julio Michoacán ¡Báñale! ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!